Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos la revisión de un personaje que fue bastante complicado obtenerlo y es Scar Glow de la serie Master of the Universe, la versión Origins. Este personaje que viene en... Toda esta línea viene en conmemoración de la línea vintage de los años 80, del inicio de Master of the Universe, y tenemos este personaje que es... una versión Origins, y podemos ver que tenemos un arte genial en la parte trasera, donde podemos ver a Scar Glow en todo su esplendor, hechizando, dándole todo el miedo aquí a Adams. Recordemos que el poder de Scar Glow es brillar en la oscuridad, hacer brillar sus huesos y con ellos paralizar de miedo a su oponente. Aquí podemos ver lo que está con Adam, y acá está Clamchamp. Los dos están cayendo en su hechizo. Y el arte y los colores de estos cartones atrás son geniales, amigos, geniales. Se ve de fondo unas cuevas que andan donde supuestamente es el terreno de Scar Glow, el terreno del miedo. Acá tenemos la acción que puede hacer el personaje, que tenemos que cargar con energía de la luz, para que su cuerpo brille en la oscuridad. Acá tenemos otros personajes de la wave, donde salieron He-Man Skeletor, Manface, Orko, Trap Joe y Scar Glow. Esta wave, acá en mi país, salió en pandemia. Había mucha gente que nos tenían encerrados, y muchos no conseguimos esta figura debido a eso. Así que hicimos otros, lo intentamos conseguir por otro lado, y por fin lo tenemos en la colección. Lo vamos a sacar, y lo vamos a ver de mejor manera. Yo para ahorrar un poco del video, ya hice el corte. El corte se hace acá, acá, y aquí, para poder conservar en buen estado el cartón. Bueno, que si a usted no le interesa el cartón, saquenlo como ustedes quieran. A mí me interesa, en cierto modo, de repente poder volver, por tema de espacio, a veces la figura de la caja, por un tiempo, y estarlo sacando, y a medida que lo vamos a utilizar, lo vamos a sacar, y lo vamos a ver de mejor manera. A ver si nos va con este. Ha salido fácil, tenemos la cajita en buenas condiciones, y tenemos a nuestro personaje ya liberado de su presión, como dice mi colega, Janiel Cabrito, le damos un saludo, él le dijo, Weirlock, saca las, saca los personajes, libéralos, y vamos a sacar el cómic, para ver, al parecer el cómic viene un poco, pegado acá en la orilla, vamos a ver si tenemos la opción de sacarlo, de buena manera. Bien amigos, logramos sacar el cómic, venía muy pegado en esta orilla, se maltrató un poco, pero no se dañó por completo, así que no pasa nada, estamos bien, vienen con las instrucciones, como todos, uy no trae instrucciones, no viene el personaje, solo que viene escrito, entonces no se desarma, aquí está el cómic, donde podemos ver a, a He-Man, sosteniendo a dos orcos, al parecer uno es maligno, y el otro es el bueno, con el fondo de, del castillo Grayskull, les voy a mostrar un poquito el mini cómic, para que lo vean, si es que no han tenido la oportunidad, donde podemos ver acá personajes, como He-Man, Maniface, Orko, acá aparecen los malignos, donde está Skeletor, con Scarglove, Trap Joe, acá podemos ver otra parte del mini cómic, para que, entiendan un poco la historia, no viene con texto, así que vamos a tener que hacer nuestra propia historia, pero tenemos los dibujos, que están geniales amigos, el arte, está genial, muy genial, y, y los personajes de, de esta web, acá tenemos a nuestro, Scarglove, que viene unido en la parte trasera, por este, por esta liga, para este, para que el personaje, no, se mueva mucho, y, tiene una capa, que es un poco plástico, bastante dócil, que, atraviesa el blister hacia atrás, lo vamos a sacar de acá, y lo vamos a ver mucho mejor, y este es su, arma, clásica, muy bonito, este, al parecer, no es, brillante, no brilla en la oscuridad, no es del mismo material, es un plástico, de color verde solamente, sin, ningún otro detalle, es liso, y, nada más que decir, del, de su arma, bien amigos, ya tenemos acá, fuera del empaque, por completo, a Scarglow, con, con sus accesorios, que sería, el, su arma, y, la capa, la capa, que es un material, bastante dócil, y, y, super blando, es plástico, viene con una textura, o, muy, muy buena, entonces, puede, parece como si fuera una tela, una tela real, ahí la pueden ver, y, trae, un enganche para el cuello, que es una, es una línea, de plástico, bastante delgada, que, puede tener bastante opción, de, de cortarse, que es la que está ahí, y, su arma, de color verde, en plástico liso, tenemos movimiento, de cabeza, como todas las articulaciones, de los Origins, brazo, este, se siente bien apretadito, codo, sus muñecas, está bastante, apretado, por lo menos, los brazos, movimiento en su cintura, que es fijo, no hay acción de, de golpe, piernas, rodillas, bota, y, el pie, que es genial, esta posición, esta articulación, perdón, ahí, ahí se ve un poco de, de relieve, esculpido, en su bota, muy bien, y, sus huesitos, acá, o líneas, que aparentan, aparentan, el esqueleto, del, de Scarglove, este personaje, maligno, que, invocó, Skeletor, muchos piensan, que es el, fantasma de Skeletor, pero, lo que yo anduve, averiguando, es que, este personaje maligno, fue invocado, desde otra dimensión, por Skeletor, para, cumplir sus servicios, tiene, este, este, esta herida, en su cráneo, que es, representativa, también, de la, de los años, eh, ochenta, para sacar la capa, yo creo que, sería lo mejor, para no estar estirando, este, este delgadito plástico, que está acá, mejor sacar la cabeza, para sacar, la, la capa, y, esta es la capa, como yo les comentaba, que es de, un material, plástico, esto es muy delgado, y, no tiene mucho, no se estira mucho, para estar, sacándolo, y poniéndolo, con la cabeza, puesta del personaje, y, es un material, muy genial, mucho mejor, que las telas, creo yo, bueno, esa es mi opinión, y, en la parte trasera, no tenemos marcas, en el, en el personaje, solamente, viene de un color, casi, traslúcido, tenemos información, acá, de, de su procedencia, de su fabricación, por el color, no creo que lo tomen muy bien, pero ahí está, y, calzón y cinturón, de un color azul, sus ojos, vienen pintados en rojo, sus dientes, y la nariz, y, esa, esta herida, en su cráneo, este personaje, de acuerdo a la historia, con su poder, de, de brillar en la oscuridad, paralizaba a sus, oponentes, Skeletor, trajo a este personaje, desde otra dimensión, para sus servicios, como ya les comenté, aquí tenemos a nuestro Skeletor, y, asustaba a todos sus enemigos, con su, poder traslúcido, en este, en el cartón, podemos ver, que Adam, sufre, del poder, de, de, de Scarglove, y, cuando, este personaje, estaba, vestido, o, vestido, en su forma de Adam, sufría mucho, con, el, poder, que le daba a Scarglove, con su, luminosidad, en la oscuridad, y, Adam, quedaba, completamente, eh, paralizado, de miedo, pero, cuando nuestro chico, levantaba su arma, e invocaba, el, poder de, Greyskull, al transformarse, en, He-Man, todo el poder, de, Scarglove, se, iba, y, el poder de Scarglove, contra el poder de He-Man, no, podía, así que, esa fue una pequeña historita, historia, que, averiguó un poco, de este personaje, de este super personaje, muy complicado de conseguir, pero que, ya, ingresó, a la colección, lo hemos tenido, un poco en la luz, vamos a ver como funciona, apagando las luces, y, antes que todo eso, quería, mostrarles que, este personaje, si lo tengo, en la versión classic, si lo tengo acá, no lo he abierto, está completamente sellado, y, creo que ya, al tener, a este fuera, próximamente, se vendría ya, el video, de, este otro personaje, que lo tenemos aquí, se los voy a, se los estoy, mostrando aquí, esta es la cajita, atrás del clásico, pero, la estrella, de este video, es, nuestro, Scarglove, que ya lo tenemos fuera, ya salió de su blister, y, ahora, va a ir a ser parte, de la colección, de las, vitrinas, o repisas, que tengo yo acá, está genial, su, se siente, muy bien, tenerlo fuera, del blister, se siente genial, así que, vamos a cargarle, un poco de luz, y apagar, para ver, su función, su acción, aunque ya lo habíamos hecho, un videito corto, pero, lo vamos a ver acá, afuera, nos faltó Adam, se está hallando, afuera de la cámara, amigos, vamos a cargar, un poquito de luz, le vamos a dar energía, un poco acá, a, a, a nuestro personaje, chocada, perdón, a nuestro personaje, Scarglove, y, lo vamos a, a probar, en, en la oscuridad, bien amigos, hemos cargado, un poquito ya, de energía, a los cuerpos, de los Scarglows, y, olvidada, por completo, mi, Scarglow, Masterverse, que también lo tengo, acá en mi versión, también lo vamos a poner, a brillar, yo, a Scarglow, de la línea Masterverse, ya le, tenía hecho un videito, así que, lo pueden ir a ver, al canal, no sé si lo voy a poder dejar, por aquí arriba, y, los vamos a ver, vamos a apagar la luz, y vamos a ver, que se trata, vamos a ver, el brillo de Scarglow, y, 3, 2, 1, ahora, vamos a ver, faltó la luz del, ahí están amigos, ahí están, la acción, de los Scarglow, miren, miren como brilla, la estrella del video, Scarglow Origins, con el fondo, de Scarglow Classic, y, el Scarglow de Masterverse, que solo brilla, su cráneo, pero, nuestro personaje principal, del video, está, pero, super genial, amigos, genial, así que, hecho el video amigos, echa las pruebas, con Scarglow, lo tenemos, fuera del, del empaque, y, su acción, de brillo, de luminosidad, en la oscuridad, está genial, muy, genial, así que, un gran abrazo, nos vemos, en el siguiente, espero les haya gustado, el video amigos, la figura está, genial, y recomendable, chao amigos, y, doan, 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 Gracias.